URBITZU Pues hombre, ten en cuenta que yo y URBITZU somos como hermanos. Hemos empezado nuestra primera película juntos. Hemos tenido tres ocasiones de colaborar y yo me espero, como siempre, pues una obra de arte, que es lo que hace él siempre. O sea que tengo muchas expectativas, por supuesto. esto de momento estoy mirando estoy esperando tres fíjate porque se han suspendido con esto de la pandemia entonces pero yo creo que de aquí a dos meses una función de teatro maravillosa de alberto conejero que te quiero decir que yo creo que puede arrancar en tres meses podemos estar ensayando un documental para su documental sobre mi vida que se llama ay maría pero te digo estamos esperando depende de este bicho que se vaya cuanto antes pues se ha acabado la segunda parte de valeria como sabéis tenemos muchas ganas de que se presente y bueno estoy preparando un nuevo proyecto que de momento no puedo decir nada pero estoy muy ilusionada pues como sabéis mucho sexo y también como avanzan las tramas con las chicas no porque van madurando como nosotros como la vida misma con la edad y vamos a ver conflictos muy potentes y como entre ellas tienen sus pequeñas cosas y va a ser muy interesante bueno hemos tenido la verdad que tener mucho cuidado estaba todo muy 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 preciso todo estábamos todos con la distancia con las mascarillas hemos tenido suerte de que no nos hemos puesto malitas pero bueno con mucho respeto si bueno encantado estar acá y bueno ya por el nombre ya podéis ver que es una producción maravillosa tengo muchísimas ganas de ver qué pasa tengo muchísimos compañeros ahí trabajando y nada la incertidumbre me mata pues acabo de rodar una película que se llama la mirada de lucía con imanol uribe se estrenará bueno está en producción bueno he hecho otros proyectos también pero este es el último proyecto es una historia muy bonita que pasa hechos reales hechos reales trata sobre la muerte con la matanza de los jesuitas en el salvador está buena costa y otros compañeros maravillosos también no no hay fecha acabamos de terminar rodar la hora en diciembre y nada ganas de ver qué onda con ello pero porque es histórico muy bonito y aún sigue vigente entonces yo creo que merece ser contada desde un punto de vista que manol quien mejor que él para contarlo pues felices de estar en un estreno no? totalmente vamos he tenido muchísimas ganas además es que era como muy nervioso yo pensé casi que estemos estrenando nosotros la verdad con la cuarta temporada estoy vivo ahora en emisión de hecho ayer fue el tercer capítulo y yo además con una función de teatro dando gira con anfitrión de molier y yo lo mismo pues con una función de teatro que se llama principiantes con javier gutiérrez vicky luengo danice el prada y yo misma así que ahí estamos pues de gira y vendremos a madrid el año que viene muy contenta sin parar felices que en esta época y en este momento es como privilegiados absolutamente pues estoy feliz estoy muy contenta porque además jorge suquer el actor es de mis mejores amigos he tenido la oportunidad además de trabajar un poco el personaje con él de echarle un cable y estoy emocionada de verle porque urbizu es uno de los grandes cineastas de este país y estoy deseando ver el trabajo que han hecho de un pintón la película barra serie increíble hombre es que el caballo es que era mucho reto claro muchas escenas de acción pero tiene una pinta aparte urbizu es vamos es que es de los directores que yo más admiro y aparte me gusta mucho que asuma retos como este de repente hacer una serie de bandoleros de época western total y aparte es que el rueda como los ángeles con lo cual bueno pues tengo un proyecto que no puedo contar mucho porque todavía es lo típico pero bueno es un proyecto que me va a sacar de madrid durante un tiempecito lo cual me apetece también un montón poder viajar y ya os contaré o ya os entraréis porque ya sabéis que esto si no se agafa pues la verdad que deseando ver porque no he visto absolutamente nada ni de la serie ni de la película ni de ninguna de los dos montajes estoy deseando pero lo poquito que se ha podido ver entre el trailer y un poco la intuición que tenía rodando la verdad que con muchísima gana porque tiene una pintaza y bueno y de vernos en pantalla grande que tiene que ser como maravilloso ver a esos bandoleros ya y a esa llanera y bueno ya todos los personajes pues me ha marcado mucho lo primero por trabajar con un grande con un maestro como enric urbizu tenía muchas ganas y la verdad que ha sido un placer no conozco un director que ame más el cine que él y las clases magistrales que te da rodando con él el respeto el amor y el divertimento que te da el trabajar con él ha sido una pasada la verdad y repetiría y le diría a todo el mundo que por favor pudiera trabajar con enric urbizu ha sido un lujazo vale bueno pues va sobre sobre la voz la búsqueda y la y las ganas de que no se puede que era complicado esto no animos y no animos y pues va así como de va en busca de soltar la más los amarras y poder generar la la los sueltos el volar el que cada uno sea dueño de su propio destino y que no venga a nadie no venga a nadie a imponer el poder que haya sobre ti sino que cada uno sea libre de poder hacer lo que realmente quiera pues sí ha sido un rodaje maravilloso entre otras cosas por el gran director los grandes actores y actrices el gran equipo técnico que había ha sido un aprendizaje muy grande la verdad rick urbizu y los caballos y la sierra de madrid y la historia de los bandoleros y bebe la protagonista que es maravillosa o sea todo todo ventajas jaja vale pues es una historia de bandoleros que son perseguidos en el siglo 19 en españa y que están ansiosos de de encontrar su haber un sinónimo su autonomía he participado lo importante estoy divina estoy divina nunca vengo a las premier pero hoy había que apoyar a movistar así que por aquí me he pasado las he hecho de menos mogollón estoy deseando pero vivirlas del otro lado lo que pasa que no me gusta con cinco marcarilla no me hace tanta gracia ya sabes que yo soy de acercarme yo necesito la cercanía el poder tocar abrazario soy muy cariñosa tengo esas zapas yo hombre me envía muchos regalitos puma y marcha marcha guays esa anuncia promocionando puma aquí que no me pagan muchas ganas muchas ganas y además es que a mí me gusta mucho lo que hace urbizu y además es que vengo sin ninguna pretensión no he visto nada no quiero saber de qué va a ser un poquito de qué va pero no no me quiero enterar mucho quiero que me sorprenda hombre me estreno ahora el 21 de mayo me estreno con fernando colomo en poliamor para principiantes que hoy he estado con él por cierto que me he tenido que doblar a mí misma sí sí bueno voy a hacer un camellito algo de mí misma pero si me estreno el 21 de mayo poliamor para principios no descartos que yo soy muy actriz sí sí a ver cuando me lo ofrecen almodóvar que esté atento poder que esté atento almodóvar que empieza a estrenar bueno empezó a grabar el lunes y para esta tampoco me ha llamado próxima no hay que perder la esperanza yo espero que sí que me llame para la próxima bueno un saludo para movies y para mi compañera que la conocí el primer día que yo hice fotocall estaba ya a mi lado así que me dio mucha suerte los de eso la misma suerte a vosotros sí sí con ganas muy contenta de ciertos compañeros también de cada vez que venimos no en estas en esta pandemia podemos asistir a un estreno y celebrar el cine ya es una alegría muy grande y sí sí que que ganitas de que de que lo veáis porque rodamos el año pasado en verano en barcelona y bueno luego pasan los meses hay que montar y todo esto y ahora ya el 2 de abril se estrena movistar y tenemos muchas muchas ganas queremos que ha quedado una segunda temporada muy bonita con grandes sorpresas con bueno con un recorrido bomba de nuestro querido carlos cuevas de paul y la bolaño que también tiene ahí lo suyo sí sí porque además todos los creo que la temporada hace un recorrido muy bonito con con el problema bueno la circunstancia que vive paul también lo que sabemos lo que está viviendo la bolaño y todas las tramas de todos los personajes que forman parte de la serie todos los amigos de la universidad los profesores es decir que ahí hay una un encadenamiento de tramas preciosísima un saludo y un beso grande para todos los telespectadores de movies y nada permanecer atentos a las pantallas el día 2 de abril que estrenamos a pereaude en movistar plus hay la hernia en realidad era un secreto que no pude mantener claro pues mira que tanto caballo tanto caballo y la hernia discal que manejo pues se resintió un poco y yo callado callado porque claro no quería tampoco preocupar pero cada día terminaba de rodar y al fisio haya darle porque estuve bastante bastante perjudicado pero bueno mereció la pena lo haría otra vez con 7 hernia si hace falta la serie la serie es pura historia de españa es de dónde venimos quiénes somos y cómo éramos en un momento muy crucial para nuestra historia y lo vamos a ver mucho más cerca de nosotros de lo que creemos bueno es como los viejos tiempos que no son tan lejanos en realidad la sensación es muy buena con todas las medidas de seguridad pero pudiendo tener un espíritu de celebración que se echaba de menos la verdad pues ha sido muy divertido y muy fácil porque hay un gran equipo encabezado por un urbizu con el que ya había trabajado en alguna ocasión y es que es muy ameno y muy amable y muy exigente a la vez también entonces ha sido un divertimento la verdad y nada a la vez también un trabajo profundo creo que hay algo más allá de los de los los valores cinematográficos que tiene la peli que los tiene sin duda hay algo que tiene que ver con el concepto del título de la serie que es libertad con ese concepto que está tan manoseado y tan ultrajado y es muy interesante las reflexiones que cada uno de los personajes desde su punto de vista hacen sobre este sobre este concepto es digno de ver y es emocionante y bueno y es un honor estar en ella es una película y serie a la vez con muchos caballos disparos acción hay bandoleros sabes hay gente que los persigue como por ejemplo yo el gobernador y es una historia de aventuras exótica en un momento exótico de este país de transición por lo que tuvo que ver con la con la invasión de los franceses y bueno un momento en el que quizás en la de la historia de este país podría haber cambiado para siempre y no sé si para mejor o peor pero desde luego en un momento bisagra en la historia de españa lo has hecho muy bien nada me lo he puesto facilísimo por favor usad vuestro tiempo bien es difícil porque hay mucho donde elegir pero me atrevo a recomendaros ya y a animaros a que veáis libertad si queréis en doble formato o sea no tenéis escapatoria vais a estar rodeados entonces yo creo que para poder hablar de cosas con vuestros amigos y amigas debéis ver libertad si no no va a haber nada de lo que hablar ya sabes en cines y también en movistar ahí lo tienes estamos súper contentos de poder venir a apoyar a nuestros compañeros en este día tan especial la verdad que sí tenemos ganas de verlo y apoyar a enrique que es un maestro y venimos juntos porque estamos a punto de estrenar en el español puertas abiertas el 1 de abril así que venimos juntos de justo de la rueda de prensa y aquí estamos esperando a nuestro estreno también y nosotros muchas ganas de poder compartirla con todo el mundo los ensayos han sido puro amor empatía y trabajando el poder de la palabra para poder transformar las cosas con la misma palabra exactamente la verdad es que el teatro demuestra que la palabra es transformadora y tenemos un texto maravilloso que está llegando al corazón y a la cabeza de los espectadores y estamos con muchas ganas de poderla mostrar en el teatro español que es uno de los teatros más importantes de europa para bueno pues para intentar ir poner nuestro granito de arena y cambiar las cosas del 1 de abril al 2 de mayo en el teatro español de madrid puertas abiertas y para los amigos de barcelona en mayo nos vemos si en mayo estamos hasta el 6 de junio en el teatro romea y la cultura es segura la cultura segura la cultura viva tiene que continuar siguiendo si la cultura de violenta y activa sí 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 sí